Siendo feliz, siendo feliz realmente, disfrutando nuevamente del fútbol, del por qué empezamos a entrenar esto de niños, el por qué me dediqué a ser futbolista, creo que todo eso está pasando otra vez en mi carrera, un segundo aire en mi carrera y bueno, importante para mi persona, para las personas que están a la par mía, mi familia y bueno, feliz de estar en este equipo en estos momentos. ¿Te ves levantando un título con Xela al final de este torneo? Esas son las aspiraciones de todos los equipos, creo yo que estamos jugando este tipo de distancias, son las aspiraciones de los ocho equipos que estamos jugando cuartos de final, no va a ser nada fácil, tenemos que ir partido a partido, para pensar en ganar un título, primero tenemos que ganar el fin de semana en un partido que no va a ser para nada fácil, donde Misco pues con los jugadores, que tiene buenos jugadores y está bien dirigido, va a ir a tratar de lo mismo, de ellos dejarnos fuera a nosotros, entonces no puedo pensar en levantar un título si ni siquiera estoy fijo en las semifinales, creo que tenemos que ir partido a partido y pensando en recuperarnos y en jugar el partido de vuelta, ¿verdad? Apa, el tema de lo mental es importante para cualquier jugador, porque estuviste en comunicaciones donde hay presión, ahora llegas a Xela donde también hay presión y adaptarte tan rápido a un equipo, ¿es parte de eso, de tener una mentalidad importante? Sí, creo que todo el entorno que tenía, porque al principio cuando llegué a Xela, pues el entorno no estaba favorable a mi persona, había gente que no estaba de acuerdo con mi llegada y creo que todo eso sirvió para enfocarme, para encauzarme, para esforzarme y para dar lo mejor de mí, ¿no? Creo que todo eso en contra que tenía, pues lo estoy utilizando a mi favor y bueno, las cosas van de a poquito, la gente de a poco pues ya me va queriendo, me va respetando y bueno, como yo mencioné desde un inicio, quería una oportunidad, que me dejaran trabajar, que me dejaran, que dejaran que yo me dedicara 100% a lo que sé hacer y que pues me iba a entregar en cuerpo y alma al escudo de Xelajú y es lo que estoy intentando hacer. Pueden salir las cosas bien, pueden salir las cosas mal, porque al final de cuentas somos humanos y como futbolistas podemos cerrar en cualquier momento, pero creo yo que el esfuerzo y el dejar todo en la cancha es lo menos que podemos hacer como profesionales, ¿verdad? ¿Y tu trabajo también dentro del equipo puede ser importante para que en algún momento puedas regresar a Selección de Guatemala? Sí, eso, bueno, eso no depende de mí, en estos momentos no estoy pensando en eso, en estos momentos estoy dedicado al 100% en mi equipo, al intentar hacer las cosas bien y creo que el resto de cosas que mencionas creo que viene por añadidura, ¿verdad? Jorge, ¿ves de rebajo también lo que hace de tu equipo comunicación? Veo la mayoría de partidos de la liga cuando puedo, obviamente tengo amigos que están en comunicaciones, comparto con ellos, hablo con ellos, pues soy aficionado de comunicaciones desde que tengo memoria, entonces miro los partidos de los cremas, pero como profesional y como buen futbolista pues me debo esa institución, independientemente de los colores que uno le pueda ir, yo me debo esa institución y estoy tratándolo de hacer de la mejor manera.